¿El defensa central con menos defensa en la historia? La historia detrás de Bessel Damers es una dentro de un millón. En FIFA 15 recibe una carta de bronce, de delantero centro bastante mala, hasta ahí no hay sorpresa. La historia se torna extraña cuando Del Feyenoord pasa al cambur y recibe una carta transfer. Y de delantero pasa a ser defensa central. En un principio creía que era error de EAPO. Lo busqué en la vía real y efectivamente llegó a jugar 42 partidos de delantero centro donde marcó 9 goles. Y a partir de FIFA 16 ya empezó a sacar cartas solamente de defensa central, inclusive subió a plata. Pero esta historia bizarra convierte a Damers en el defensa central con menos defensa en toda la historia de Ultimate Team.